El poder, el poder, el ser hijo Padre, con que me cierre, con que Dios y cadena, y me perciba ante Cristo soy amado. A él le sirvo porque él es mi maestro, que Dios es Padre y Jesús es el enviado. Vivir en Cristo, mi regalancia, que Dios unida por mis puestos invitados. Vivir en Cristo, mi regalancia, que Dios unida por mis puestos invitados. Vivir en Cristo, mi regalancia, con que me cierre, con que me cierre, con que Dios y cadena, y me perciba ante Cristo soy amado. A él le sirvo porque él es mi maestro, que Dios es Padre y Jesús es el enviado. Vivir en Cristo, vivir en ganancia, el Dios unida por mi cuerpo y su invitado. Vivir en Cristo, vivir en ganancia, el Dios unida por mi cuerpo y su invitado. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se aclarará. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser, aleluya gloria. No como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Jesús nunca fallará, Jesús no nos dejará, el cielo y la tierra pasará, Jesús nunca fallará. Jesús nunca fallará, Jesús no nos dejará, el cielo y la tierra pasará, Jesús no fallará. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, la alabanza, Señor, que Tú eres un Dios rico y grande, de misericordia, para con nosotros, Tú has sido muy, muy beneficioso, Padre, no has mirado nuestras debilidades, no has mirado nuestras fallas, Señor, solamente has mirado Tu escogencia, Tu llamamiento, Señor. Estamos confiando, Padre, que lo que falta en nosotros, Tú lo agregarás, Señor. No queremos manufacturarnos, sino que solamente queremos creer Tu Palabra. Señor, cada creyente que está oyéndonos en esta noche, sea Tú con ellos, guiándoles, guardándoles. Todo el hermano que está conectado, Señor, Señor, Tu Espíritu Santo sea bajando y Tu gracia nos sea guiándonos. Los hermanos que andan veraneando, Padre, que no están, Señor, presentes, sea Tú cuidándoles. Creo que ya están regresando, sea Tú ayudándoles, Señor. Te damos las gracias. Amén. Te damos la honra. Te damos la gloria. Y ahora nos mandaremos en Tu Palabra en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer, mi hermano, Romanos 8. El hermano Alex Santibani le dejó muchos saludos a todos ustedes. El que se casó con la hermana de Ténesis. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también los gritó. Al que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Señor, te damos la gracia, te amamos, te bendecimos. Y estamos contentos, muy agradecidos de que Tú nos hayas guiado, nos hayas guardado. Y Tú nos has dado Tu gracia para estar una vez más en Tu santo templo, Padre. Señor, te damos la honra y te damos la gloria. Porque Tú no dejarás, Señor, de darnos lo que tenemos necesidad. Así que agradecido, te damos la gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Antes de entrar a leerles una porción de la palabra, quiero darle gracias a Dios, mi hermano, porque la semana pasada fuimos afuera y Dios nos bendijo grandemente. Lo más grande que Dios nos bendijo fue que Dios convirtió y ocho hermanos tomaron el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí hubieron dos hermanitos que tomaron el nombre, que es la hija de nuestro hermano Núñez y también la hija de nuestro hermano Samuel Mieres. Mi hermano Cañuleo era el más contento en el sur, porque su hijo mayor también recibió y tomó el nombre del Señor y dio a los niños mami. Y uno de los niños es hijo de un pastor que es casado con la hermana Pentecostal. Así que conversó con el hermano Mieres por qué el niño lo habían bautizado. Y el niño tomó la propia decisión. Así que el hermano estuvo hasta como a las dos de la mañana conversándole, mostrándole que Dios es el único que puede hacer la obra. Así que esperemos que Dios sea orando, Dios sea teniendo misericordia. Dios, también hubieron dos hermanos, o tres, no estoy seguro, de Paiyaco, que es la zona donde era mi hermano Guillermo. Y han tomado el nombre del Señor y dos hermanos también de Valdivia. Entonces estamos contentos, estamos agradecidos, porque Dios es el que agrega, mi hermano. Dios es el que va añadiendo. ¡Gloria a Dios! Un pueblo de campo, mi hermano, en pleno, con pura nylon arriba, mi hermano. Fuimos reunidos el día domingo aproximadamente, un grupito como 130 hermanos. Fue maravilloso, mi hermano, fue glorioso. Y lo más grande, mi hermano, y lo más hermoso, que yo me gocé el día sábado, porque yo le dije a los hermanos, voy a especificar una hora, y no me creyeron los de acá. Y pediqué una hora. Y el día domingo le dije, hoy día voy a especificar dos horas. Y bueno, si me hubiera pensado, pero estaba con el reloj, habría sido una cosa. Pero después, cuando yo paré mi asuntito, mi grabación, dos horas cortitas. Este estuvo Dios en la escena. Amén. Porque Dios lo hubiera pensado, o sea, lo hubiera dicho, y me hubiera estado sujitando. No, no, fue algo que fue Dios en la obra. Estaba tan cansado, no vi los bautismos, mi hermano, estaba descansando. Pero le damos gracias por todos los hermanos que se esforzaron. Le damos gracias, mi hermano, por las hermanas que se esforzaron. Y también damos gracias a Dios porque estuve predicando en la radio el día sábado. El día sábado. Ya no me acuerdo. Viernes. Viernes. El día viernes estoy predicando en la radio. Hemos contratado una radio para que tome todo el circuito de Lanco a Valdivia. Tome todos esos pueblos que están en medio. Entonces, con esa radio, mi hermano de Valdivia, él nos va a colocar el programa, se asocia con nosotros, o se enlaza con nosotros. Y después, al otro día, lo vuelve a colocar de nuevo. Así que es una bendición. Amén. Amén. Hasta el sábado y domingo. Amén. Ya es una gran bendición. Amén. Y esperando que Dios rescate su simiente predestinado. Amén. Entonces, yo le decía, hermano, la razón principal de que nosotros colocamos programa radial no es para que despierte la simiente predestinada. Si despierta, Dios lo trae, será Dios trayendo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que un siervo, un profeta de esta edad, nos dijo que la nación, o el país, o la ciudad donde estuviéramos nosotros, Dios nos va a ser responsable. Amén. Amén. Yo siempre he mirado Santiago, y no me preocupo por Santiago, porque ya tuvimos bastantes programas radiales el año 72, 73, mi hermano, y después volvimos a buscar de nuevo. Se predicó a todo Santiago, y entonces ya terminamos con esa responsabilidad. Pero yo he dicho, si Dios me inspira mi corazón y me mueve, voy a colocar de nuevo el programa. Pero, si Dios no lo hace, mi hermano, vamos a quedar tranquilos. Y en todos los pueblitos donde vayamos predicando, aunque tenga la radio alcance 10 kilómetros, alcance 20 kilómetros, o alcance 50, iremos colocando programas radiales. Nada más, mi hermano, para que Dios, terminar con una responsabilidad, que el día de mañana, cuando Dios tenga que hacer juicio, nos diga a esa gente, nunca te oímos. Y Dios les dice, ahí es un programa. Y estos hermanos se esforzaron en colocar la palabra. Ustedes no creyeron. Entonces, terminamos nosotros con esa responsabilidad y ese clamor que estuvo en su siervo, de él predicar su palabra, de él llevar esta obra misionera. Y mi hermano, yo quiero que ustedes me entiendan, mi hermano, y también comprendan en mi corazón que yo nunca en la parte personal tuve el deseo aún de trabajar para el sur, mi hermano. Pero debido a las circunstancias empezamos a trabajar con un hermanito y hoy día, mi hermano, ya hay más de 120 hermanos. Esa es la obra de Dios, mi hermano. Es Dios quien va agregando. No es usted el que agrega, es Dios el que agrega. No es usted el que llama, es Dios llamando. Amén. Y en eso le damos gracias, Señor. Oren, mi hermano, por nuestra hermana Elizabeth Muñoz, que está trabajando en Coñaripe. Coñaripe es un lugar que está entre Villarrica y Licanray. Y está trabajando en esa zona, ella trabaja en comercio. Y entonces, en Coñaripe tengo una hermanita de Neuquén que me regaló un terreno para la iglesia. Estuve viendo lo tiempo atrás, anduve en el lugar. Y la hermanita que lo cuidaba era una hermanita metodista. Debido a eso, mi hermano, el hermano que andaba conmigo, colocaron su asunto, que donde habíamos andado, y se comunicaron que había tres familias en Coñaripe. Dispersas, tan solos. Y ya mandaron sus teléfonos. Así que ve. Yo le dije al hermano, trabajaremos en el terreno siempre y cuando Dios tenga simiente. Primero trabajar la simiente y luego lo otro va por añadidura. Y bueno, y ahora la hermanita de aquí de la iglesia que está trabajando en esa zona, la hemos puesto en contacto con ellos, mi hermano, para que ojalá, ya mi hermano mire, me ha dicho que la semana que viene va a estar visitándolo y esperando que Dios sea bendiciendo. Nosotros sabemos, mi hermano, que un hermano que despierte es una gran bendición. Si despiertan diez, mejor con mi hermano. Pero estamos trabajando, mi hermano, los que Dios ha de traer. Y creemos que Dios está trayendo. Creemos que Dios está convirtiendo. Ve aquí tenemos un joven que no lo haya visto. ¿Es hijo suyo? Amén. Ve a él no lo haya visto. Ya ve ahí Dios trayendo un joven mal. Tú no estás aquí porque te trajo mamá y tu hermana estás aquí porque Dios te trajo. Amén. Así que Dios te dé fuerza, mi hermano. Amén. No te aburras, pero pídele a Dios que Dios te dé revelación. La revelación no la puede dar ningún hombre, solamente le da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que el mejor camino que Dios nos ha dado es seguir al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me gocé, mi hermano, en este mensajito. No sé si a ustedes lo tienen Israel en el Mar Rojo. Son dos mensajes, uno predicado en la mañana y otro en la tarde. Me gustaría que levantaran la mano si lo tienen. Poquito, hay dos, hermano. No está. Bueno, voy a mandar a sacar un sesiento entonces para darle. Aquí en este mensaje, la continuación de Israel en Egipto, son cinco mensajes, predicó su siervo Israel en Egipto, Israel en Mar Rojo, mañana y tarde, predicó Israel en Cadebarnea, y también predicó Israel en su patria. Son cinco mensajes que predicó en línea. Y esperamos que Dios los sea ayudando a nosotros. Dice el hermano Branjan aquí, mi hermano, Dios, ayúdalo, mientras les miro y me doy cuenta en esta noche al estar aquí parado, enseñando la palabra de Dios, que ustedes son gente que van rumbo a la eternidad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Amén. Que van rumbo a la eternidad. Cada hombre, mujer, muchacho, y muchacha aquí, va a pararse en la presencia de Cristo algún día. Yo tendré que responder por lo que le he dicho antes a ustedes, como su siervo. ¿Y por qué rehusaría yo decirle la verdad? Dios ha honrado tanto la palabra que he predicado al grado que Él la ha esparcido por todo el mundo. Amén. Amén. Él ha honrado los palacios de los reyes y en todas partes. Y ni una sola vez ha dicho Él algo que no haya sido exactamente de la manera que Él lo dijo. Amén. Entonces, ciertamente, Él no me dejaría decir algo que no estuviera errado. Y le digo en esta noche, mi amigo cristiano, que no importa a qué iglesia usted pertenezca, en dónde quiera que usted esté, si usted no está en el reino de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, trayéndolo al cuerpo de Cristo, esfuérzese por entrar ahora porque no sabe a qué hora vendrá Él. Amén. ¿Cuánto le damos gracia? Amén. ¿Cuánto estamos contentos esta noche? Amén. Espero que Dios le ayude, mi hermano. Amén. Dios le dé gracia y Dios sea bajando Amén. a nuestros corazones. Amén. Parece que ando medio ronco, mi hermano. Amén. Anoche jugué hasta las 12 en la noche. Parece que eso me hizo mal. ¿Cómo se llamaba Israel antes de que cambiaran el nombre? ¿Quién en la clase puede contestar? ¿Quién era Israel antes que se le diera ese nombre espiritual? Ahora alguien que no sea predicador. Vi que un predicador levantó la mano. Muy bien. Alguien aparte de uno de ustedes. Los predicadores. Alguien dice Jacob. Jacob, eso es correcto. Y quiso que él recibiera este nombre espiritual. Alguien dijo prevaleció con el ángel. Prevaleció con el ángel y luchó con él y dijo no te dejaré que te vayas hasta que me bendigas. Amén. Y aquí hay una expresión buenísima para usted y para mí. Oiga, ¿quiere usted un nombre ¿quiere usted un nombre espiritual en esta noche? Amén. Simplemente agárrese del Espíritu Santo y diga Señor no voy a salir de este tabernáculo hasta que me bendiga. Amén. ¿Cuántos lo decían así mi hermano? Amén. Amén. Hasta que me bendiga. Las cosas se verán diferentes cuando usted salga solo tenga la misma determinación que tuvo Jacob usted recibirá una bendición. Amén. ¿Cuántos estamos contentos mi hermano? Sí. Y observe él tocó su muslo y Jacob caminó diferente. Amén. Espero que eso baje hasta el fondo. Cuando usted luche con Dios caminará diferente después de eso. observe del otro lado del arroyo el pequeño río era un hombre grande y fuerte aunque recaído alejado de Dios huyendo de su hermano huyendo de Dios pero fornido y fuerte y del otro lado del arroyo un príncipe cojo. Tú eres mi príncipe tú eres un príncipe delante de Dios porque tienes poder con Dios como príncipe un príncipe cojo y cogeó toda la vida. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? ¿No es él maravilloso? Amén. Ahora los patearcas anoche quedamos en Génesis en el último de los cuatro a quien Dios le dio su promesa fueron Abraham Isaac Jacob y José. ¿Qué era eso? Anoche encontramos que en Abraham fue elección a la iglesia cristiana hoy elección y en Isaac justificación y en Jacob gracia y José que el cuarto es perfección. Usted tendrá que creer en gracia si lee la vida de Jacob usted tendrá que ver su elección y llamamiento porque o las cosas que hizo ese individuo pero con todo Dios lo había bendecido. Dios le había dicho lo que iba a suceder así que él lo llamó pero fíjense después de que él luchó con este ángel las cosas empezaron a verse diferentes entonces cuando llegó ante Faraón él dijo mi perignaje ha sido tantos años Dios le había hecho saber que él solamente era un peregrino y ahora José es perfección no tendré etapa justificación por fe santificación por medio de la sangre y bautismo del Espíritu Santo luego perfección es glorificado la Biblia dice a los que él justificó esto es para la mente espiritual él también glorificó es correcto esto el que él justificó entonces si él nos justificó ahora nosotros ya estamos ya estamos glorificados amén aquí aquí es donde tiene que desprenderse todo peso de pecado todo lo que nos estorba aquí también es donde tenemos que aprender nosotros a desprendernos de todas cosas que vienen a acusarnos y tenemos que agarrarnos de creer la palabra amén porque usted mirándose usted mismo nunca saber bien ni yo ni usted mi hermano pero mirándonos a Dios Dios nos ve bien y estamos deseando arrepentirnos cada día amén así que ya usted ya fue glorificado amén gloria a Dios noten tres etapas justificación por fe que es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo santificación por medio de la sangre eso significa lavándonos en el abaclo del agua de la palabra esta misma noche aquí estamos lavándonos limpiándonos amén cosas que usted no puede vivir está dándole gracia y dejando que la palabra entre para que pueda vivirla amén y bautismo del Espíritu Santo luego perfección amén que significa glorificado la Biblia dice a los que Él justificó esto es por la mente espiritual Él también glorificó amén es correcto eso el que justificó entonces si Él nos justificó ahora nosotros ya estamos glorificados amén en su estado no es lo que Él hará Él lo ha glorificado amén deje la carne deje la carne deje el calor de lado deje todo lo que le estorbe de lado es la hora que usted debe glorificar a Dios amén Él lo ha glorificado oiga eso es profundo esto es para mente espiritual no es no es para mente carnal amén no es cierto por eso es lo que dice la escritura Dios le dijo a Abraham yo te he bendecido y te he hecho padre no yo lo haré yo lo he hecho yo te he hecho y vendrás a mí en tu vejez tú vas a ser salvo yo ya lo he hecho amén le damos gloria al Señor Dios es grande Dios es rico en misericordia Dios puede decir algo que ya lo ha hecho mi hermano tenga la confianza que lo va a hacer lo debe usted mirarse a sí mismo debe mirar la palabra amén yo lo he hecho ya te he hecho y tú vendrás a mí en tu vejez tú vas a ser salvo yo ya lo he hecho ya lo he dicho tú no tienes nada que ver con eso es incondicional Dios determinó tener a su iglesia así que cada vez que le hizo un pacto con el hombre el hombre el hombre rompe su pacto y lo hace aún hoy el hombre siempre romperá su pacto con Dios pero Dios no puede romper su pacto con el hombre así que yo lo haré amén puede que Dios nos vea usted y a mí en un estado glorificado como miramos estos días el mensaje de Hebreo a sus siervos cuando él quiso condenar a esa mujercita él vio que sus pecados subían y arriba había una sangre y chocaban como un parachoques y ahí Jesús decía yo ya te he perdonado él no sabe lo que hace amén eso significa que una persona que está en la mente a veces no sabe lo que hace está demente amén gloria al Señor fíjense ya cuando él le dijo a Adán en el principio él dijo ahora no hagas esto y puedes hacer eso y no hagas aquello Adán se dio la vuelta y lo rompió pero entonces Dios vio que él estaba perdido él dijo pondré enemistad pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente y él te irá en la cabeza y tú lo irás en el calcañar ahora yo lo haré cuando Dios dice que él lo hará algo usted puede esperar que será hecho entonces el hermano que está presente aquí si ve que no está su esposa ya Dios lo hizo pero tiene que mantenerse creyendo 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 él va a orar va a aclamar va a andar en la micro Señor mira cuando me va a traer mi esposa Señor tu palabra dice que me la va a traer no me la deje como está tú tienes que traerla el hermano la hermana no ve a su esposo aquí dirá Señor tu palabra es fiel y verdadera tus promesas no fallan no son de un político no de un carnal sino son del Dios tuyo tú diste la promesa Señor yo quiero agarrarme y confiar en ella quiero vivificarla con un amén con un gloria a Dios quiero levantar mis manos limpias sin ninguna cosa que esconda y creer que lo que tú dijiste se va a cumplir amén Dios Dios se agrada que usted crea aunque todo lo negativo que esté en este cuerpo sea negativo pero Dios se agrada que usted crea que ya Él lo hizo y debemos estar más que contentos como he dicho este mes si Dios nos llamó si Dios nos eligió es lo que usted tiene que ver que el llamamiento la elección no la hizo un hombre la hizo Dios mi hermano y si Dios me llamó si Dios me eligió significa mi hermano que lo que falta Él lo va a terminar por eso dije yo lo haré cuando Dios dice que Él que Él hará algo usted puede esperar que será hecho amén porque Dios no no es Dios bilingüe amén Dios dice una cosa y Él la va a hacer cuando el hombre dice que Él hará algo ya no se acerca a eso pero Dios le dijo a Abraham yo te salvaré y a tu simiente después de ti no sólo a Abraham sino a toda la simiente de Abraham amén incondicionalmente oigan si me disculpan creo que podré gritar un poco miren o simplemente no se dan cuenta de lo que eso significa quizá alguno de ustedes nunca ha pensado lo suficientemente profundo para entrar en eso Dios ya ha glorificado a su iglesia amén amén miren Dios ya ha glorificado a su iglesia amén porque usted está aquí como está aquí usted viene creyendo amén usted ha sido llamado a los que Él justificó también glorificó a la iglesia en Cristo si usted está justificado en Cristo ya está glorificado en Cristo amén en lo que respecta a Dios Jesús dijo sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto amén amén Padre yo he venido a predicarles vida eterna que crea en el que tú has enviado amén a Jesucristo amén amén estoy leyéndole Juan 17 amén amén a quien vino a presentar Jesús a Jesucristo amén 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 y a quien a quien está presentando amén amén a Jesucristo Dios mi hermano ni él está diciendo que él es perfecto amén sé pues perfecto como vuestro Padre está en los cielos es perfecto amén amén él él estando en este estado de carne no se podía considerar perfecto porque ninguno de nosotros puede llegar a perfección en esta carne Dios va a sacarnos de esta carne va a quitar toda nuestra naturaleza humana carnal amén Dios ya ha glorificado a su iglesia a los que él justificó también glorificó la iglesia en Cristo si usted está justificado en Cristo ya está ya está glorificado en Cristo el diablo aunque más quiera matarte no va a poder porque tú estás en Cristo usted puede entender que todo lo que usted te ha pasado en la vida el diablo ha querido matarte y no ha podido amén yo recuerdo años atrás que atravesando estas calles de aquí vitacura y quizás no me di cuenta cuando dos ahí llegaron frenando los dos pasé y el agüita me corrió por la espalda el agüita el asa que corre por la espalda amén entiéndame quien lo cuida amén no es usted el que se cuida es Dios que lo cuida como día atrás me sucedió choqué una micro y yo esa micro me tiré contra la otra micro mi hermano y al final miré el auto y todo no pasó nada quien podía cuidarme dos micro gloria a dios gloria a dios son dos micro y ahora hasta una le sacaste un pedazo ve que dios los cuida hoy han muerto el puro impacto pero ahí sentado vivito cuán real eres tu Dios llega el chofer del pullman me dice perdóneme señor porque no lo vi yo tampoco no lo vi pero Dios nos cuida ya no no eres tú cuidándote Dios cuida sus simientes si tú eres un creyente uno que está diciendo amén a la palabra uno que está orando uno que está glorificando a Dios Dios te cuida y él cuida al predestinado aquí tengo mi yerno que es medio loco para manejar rápido y él se va en moto a veces a su trabajo y quizás como irá pasando yo yo lo imagino amén y ahí se va en moto y de cuántos percances Dios lo ha librado ahora se le echó la moto va en bicicleta ve Dios Dios real amén yo cuando yo cuando él anda manejando con el único persona que me toma aquí me agarro las curvas las agarro ni yo las puedo agarrar así como él rápido va a manejar que nos cuida Dios mi hermano Dios cuida su simiente entonces debemos darle gracia a Dios que en todas las cosas Dios nos cuida amén amén cuánto lo cree cuando estamos construyendo esta iglesia estamos colocando la celcha y todos estamos colocando los vientos mi hermano los vientos son para que no se muevan entonces y me he hecho una pelusa y me voy de espalda de siete metros hacia abajo y aquí el púlpito está un poquito donde está el hermano hermano Vergara nueve metros para acá mi hermano y teníamos cemento ahí pues tiene que haber muerto porque era de cabeza pero algo algo el hermano clamaron y me di vuelta hermano y me aforré el golpe acá y gracias a Dios que hasta el día de hoy nunca he tenido problemas Dios lo cuida después estaba trabajando en palmilla terminando la iglesia de nuestro hermano Perarta que estamos haciéndola ahí mi hermano y de repente estaba haciéndonos dibujitos al frente unos decorados en tablillas y de repente se me refara la escalera hermano me agarro de un palo lo quebré llegué a la van la quebré también oiga y aquí estamos parados ven como Dios nos cuida usted dice Dios nos cuida y hemos con la carretera con Daniel Maldonado mi hermano y yo le digo Daniel que doblara que saliera y se para Daniel y vengo con mi bicicleta le pego el golpe y me voy en el aire parado así ahí se tira añico Dios nos cuida tenemos que darnos cuenta que Dios nos cuida quizás usted usted ya yo no he visto que Dios nos cuida Dios nos cuida aún sin darte cuenta porque somos su iglesia no me creen su iglesia ya fue glorificada Dios te llamó Dios te escogió no ayer ni hoy ante la fundación del mundo y aunque estuvimos en el mundo ya Dios nos cuidó allá y después seguimos el peregrinaje en el mensaje en la palabra y donde quiera que haya mandado Dios nos ha cuidado no hay ni un mérito nuestro mi hermano todo el plan de Dios oh que gozoso diríamos estar que contento diríamos estar esta noche no le glorifica amén usted cree que yo no me he volado no todos y todos tenemos distintas anécdotas yo cuento lo que yo he pasado lo que yo me ha pasado en mi vida y usted tiene cuantas cosas tiene que darse cuenta que ha sido el Dios el Dios de la gloria amén imagínsese a los 12 años estaba sacando los comandos populares de don Jorge Alessandri a usted lo necesito amén mi padre ahí quería trabajar empezamos a hacer trabajo en los comandos que estaban ahí en Rosas y entonces estaban haciendo una instalación en el U y me dijo el hombre eléctrico no meta el día adentro y qué qué quise yo metí el día adentro y empecé a bailar hermano menos mal que no me soltó eso es lo que ve usted como Dios nos cuida Dios es real y verdadero amén en el terremoto del año 70 o 69 no recuerdo mi hermano quedamos sin luz y empecé en la noche los cables y de repente me cuelgo los cables y se quedan pegados bailé mi hermano uy y después no me no me podía soltar los músculos estaba agarrotado entero menos mal que no me quemé mi hermano amén es Dios que nos cuida amén y este cuerpo arde rápido porque está formado de grasa amén amén y los más gorditos tienen más grasa amén amén así que Dios nos ayude amén Dios nos dé gracias por eso debemos vivir agradecidos amén agradecidos muy agradecidos amén porque su iglesia ya fue glorificada amén gloria a Dios gloria a Dios ¿crees tú ser parte de esta iglesia? amén amén Dios ya ha glorificado a su iglesia amén a los que él justificó también glorificó la iglesia en Cristo y si usted está justificado en Cristo ya amén está glorificado en Cristo amén en lo que respecta a Dios Jesús dijo sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos como podría usted llegar a ser perfecto pero delante de Cristo en esta noche cada cristiano nacido de nuevo es perfecto gloria a Dios amén pero delante de Cristo esta noche cada cristiano gloria a Dios ¿cuánto lo crees? cada cristiano nacido de nuevo es perfecto o sea el perfecto está adentro el imperfecto está aquí afuera amén un aplauso gloria a Dios amén un aplauso me denamino a mí un poquito me siento decaído amén gloria a Dios pero delante de Cristo esta noche cada cristiano nacido de nuevo es perfecto amén yo soy tan perfecto en Dios gloria a Dios como lo fue Cristo amén ustedes también cualquier otro creyente porque no es mi santidad es su santidad amén gloria a Dios Dios no puede aceptar la mía yo no tengo ninguna pero yo tengo a Cristo amén por fe y por medio de Cristo yo estoy en él y perfecto delante de Dios amén por eso quiere decir que en su sangre hay revisión de pecado amén él ve la sangre si la sangre está aplicada gloria a Dios no ve pecado gloria a Dios por eso que me saque la señal tiene dos claves una clave dice es aplicarse la sangre aplicarse la palabra y la otra clave es desplegar la señal amén oh que Dios nos ayuda y desplegar la señal es traer toda su familia adentro gloria a Dios salud amén los espías le dijeron a Rabla si tú colocas esta cinta de grana aquí quiero decirte tú Josué no va Dios no va a hacer tirar esta casa ella creyó la palabra aplicó la palabra luego luego colocó la cinta de grana y luego fue y trajo a todos sus amigos y los metió adentro cuánto le dicen amén a eso puede usted gozarse en esa palabra si Dios hizo eso allá no lo hará hoy mi hermano estaba destinado como se llama Jericora que todo Jericó fuera destruido pero el único lugar que no fue destruido fue donde se aplicó la sangre esa cinta de grana era tipo de la sangre aunque era un símbolo era tipo de la sangre y esa y esa mujer había escondido los espías mire como Dios recompensa Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero y luego llegar a su espía contarle todo lo que había sucedido a Josué y luego como Dios respeta no solamente la palabra de Josué sino la palabra de sus creyentes usted dirá pero que Dios respeta no no si respetó la palabra de los espías y estos espías le prometieron a esta mujer que eso no se iba a caer eran verdaderos creyentes ah no dice mucha gente le creen solamente al pastor y usted que es lo que cree que no es creyente todos somos creyentes mi hermano si Dios tiene un varón por delante es para predicar la palabra para soltar la palabra pero es tan igual como usted mi hermano no hay ninguna diferencia este que está aquí también se enoja le da rabia también quiere pegar a veces amén 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 que podemos sobrellevar y pasar mejor la etapa pero somos iguales el único perfecto aquí es Cristo es la palabra pues lo que Dios nos llama que todos debemos agarrarnos la palabra la palabra va aquí de pareja a pareja allá afuera la palabra no viene para hacer excepción de personas la palabra viene para todos amén gloria a Dios pero delante de Cristo en esta noche cada cristiano nacido de nuevo es perfecto yo soy tan perfecto en Dios como 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 lo mis yo soy tan perfecto en Dios como lo fue Cristo usted también cualquier otro creyente porque no es mi santidad es su santidad Dios no puede aceptar la mía yo no tengo ninguna pero yo tengo yo vengo a Cristo por fe por eso es que a veces sale salen unos varones mi hermano salen con la foto de ahí del hermano Branham y la tienen aquí delante y están orando ellos creen más en el hombre que en la columna de juego son adoradores de hombres ellos creen que ese hombre es Cristo que en ese hombre la etapa que están cumpliendo mi hermana lo miran como como que es el nombre nuevo es el hombre que hizo tantas maravillas pero él no fue Cristo él fue un hombre igual que usted y yo solamente que tenía un oficio más grande de profeta pero el que glorificamos el que está arriba la columna de juego dice el hermano Branham Moisés no hizo ningún milagro pero la columna estaba con él el ángel estaba con él y alguien que hablara mal de Moisés mire usted lo que venía su propia hermana habló ciertas palabras y como cayó mi hermano Sarne amén lepra no hable mal contra un hombre de Dios no hable mal contra un creyente no hable mal contra una hermana si esa hermana es creyente y tiene el Espíritu Santo lo mismo que estás hablando mal va a hablar contra Dios nos castiga pero amén tenemos que aprender la lección mi hermano amén allá Miriam Miriam creo que se llama habló mal contra Moisés pero mire y hablar contra el siervo que Dios había escogido y mire lo que le sucedió a mí para mí y para usted debemos tener respeto mire por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembro de este cuerpo en Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y un hombre que está en Cristo Jesús anda conforme a las cosas espirituales para que el mundo su mente carnal es necedad pero para aquellos que creen en vida eterna amén allí lo tienen oh que maravilloso entonces puede que puede hacerle daño a usted usted está en Cristo y tan cierto como Dios levantó a Jesús de los muertos nosotros vendremos en Cristo amén si tenemos que hacerlo ya Dios lo ha prometido porque tan cierto como cuando ese cuerpo se levante yo estoy en ese cuerpo yo tengo que subir con él el mensaje de Cristo el misterio de Dios revelado que lo están leyéndolo dice su siervo si él resucitó potencialmente en nosotros hay resurrección pues si él subió es porque nosotros también vamos a subir amén porque él vino y cumplió su etapa aquí en la tierra y en nuestro hermano mayor amén ahora usted dice entonces cree usted en seguridad eterna hermano en un sentido sí yo creo que la iglesia está eternamente segura amén la iglesia lo está Dios ya lo ha dicho que ella aparecería ante él sin mancha ni arruga ahora lo otro es que si usted está en la iglesia entonces usted está seguro así que así es que está en la iglesia el que a mí viene no le echo fuera es correcto eso y escuchen y aquí está la palabra del hombre acerca de eso Jesucristo San Juan 5 24 él el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiempo presente tiene vida eterna amén y aquí vino Jesús a predicar vida eterna amén para que reciban al único que él era Jesucristo amén amén eso no es solo de un servicio a otro vida eterna amén así que usted esta tarde no está recibiendo cualquier palabra estamos recibiendo vida eterna amén gloria a Dios gloria a Dios y no vendrá juicio o a condenación nunca será echada afuera sino a tiempo pasado ha pasado de muerte a vida amén gloria a Dios Jesús 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 así lo dijo yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos pero el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna gloria a Dios gloria a Dios y yo le levantaré en los días postreros eso es lo que el dijo amén amén ahora hay muchos que se creen que están allí hay muchos que están guerreándose ellos mismos y tratando de vivir bien y tratando de entrar a la fuerza yo no sé de eso pero ellos están allá adentro es tan fácil vivir una vida cristiana como lo es cualquier vida ya que usted está en Cristo y nada más sino sólo la panitud del Espíritu Santo le conduce le guía y le dirige y bueno seguro que usted cometerá errores y caerá pero usted no puede quedarse caído así como usted no pudiera hacer un tallo de maíz de un psicómodo usted no puede hacerlo Jesús dijo por su fruto los conoceréis usted tiene vida eterna amén amén y una de las más grandes maldiciones en la iglesia hoy es el miedo amén que Dios nos ayude todo el mundo está muerto de miedo que va a suceder que que bueno Jesús dijo aun cuando vengan los terrores levantar vuestras cabezas y regocijado porque grande porque vuestra redención se está acercando cuando estas cosas acontezcan ahora como el que llevó a la iglesia a través de esa jornada como es que allá atrás incluso en Abraham Isaac y Jacob y todos ellos fíjense los errores que ellos tuvieron pero Dios estaba con ellos una sombra miren Abraham por un momento sé que en esta noche tengo muchos oyentes armenios pero quiero aclararle esto a ustedes Dios le dijo a Abraham por elección y por gracia voy a traerte a mi en tu vejez en otras palabras voy a salvarte amén voy a llevarte hasta el final vas a vivir una vida larga vas a tener un hijo amén no teniendo hijos Sara ve y vas a tener un hijo y en ese hijo yo voy a salvar al mundo ahora antes que Abraham hiciera una sola cosa para mecerlo pero simplemente Dios lo llamó y eso fue todo Dios lo escogió no importa que se haya casado con Sara primero era llamada Sarai Dios le cambió el nombre a Sara nuestro hermano Abraham era llamado Abraham y después Dios le cambió el nombre le puso Abraham y luego vino el hijo luego ellos rejuvenecieron amén con los 90 años nuestra hermana Sara era una niña joven fue eso que el rey se enamoró y el rey no se enamoró de una vieja amén perdónenme que mi hermano aún aquí no se enamoró de una viejita arrugada no era joven bonito amén porque cuando Dios la restauró no la restauró a media va encima era estéril Dios le dio hijo y Dios lo convirtió en su vejez murió Sara y después Abraham se volvió a casar y creo que tuvo 7 hijos más amén Dios cumple su palabra amén Dios cumple su palabra usted tiene que mirar su palabra su palabra es real y verdadera ahora nosotros ya con 70 años ya andamos rangueando otros con 80 ya estamos muriéndonos amén pero aquí estamos pero Dios nos puede rejuvenecer ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? amén Dios es real Dios es verdadero Dios está aquí esta noche para aumentar nuestra fe mi hermano y creamos esta noche mi hermano nos iremos contentos gozosos en nuestro hogar creyendo la promesa Él ya ha glorificado su iglesia gloria a Dios gloria a Dios amén entonces podemos preguntar ¿habrán creyentes que lo creen? amén gloria a Dios ¿habrán hermanos que se sientan adentro de ese no mirando su carne no mirando sus problemas pero estamos adentro amén y sabemos que en un abrir y cerrar de ojo en estos días nuestros cuerpos van a ser transformados sabemos que cuando California si es el terremoto de California si es el terremoto de la resurrección sabemos que vamos a ver a nuestro hermano José Tobar a nuestro hermano tesorero que tuvimos aquí ¿cómo se llamaba? espinosa mi hermano vamos a ver a nuestra hermana Marta vamos a ver al hermano el enfermito mi hermano ¿cómo se llamaba? Cristian Vallejo y que andaba y de repente se caía mi hermano se levantaba andaba todo machucado me traía unas botellas de mi hermano llenas de moneda mi hermano y la juntaba mi hermano y andaba siempre contento y cuando lo veamos dice que en una brisa de ojo nosotros seremos transformados porque la resurrección la vamos a ver amén que cosa más gloriosa va a ser usted ya estará viviendo una visión algo está sucediendo quizá algún día vea alguno de los hermanos que de los cuales estoy hablando que han partido de aquí los vea sentados pero si ¿qué pasa? ¿por qué los estoy viendo sentados? ellos siempre han estado aquí bendito es su nombre rey quizá vea usted a Pablo dice que tenemos una nube de testigos que ellos están amén gloria a Dios siga no se quede amén dice que tenemos una nube de testigos gloria a Dios es una nube de creyentes de todos los tiempos de todas las edades están mirándonos a nosotros no te quedes sigue adelante y ellos están aquí mi hermano y que si Dios nos diera una vista espiritual los viéramos amén pero a veces no podemos ver más allá porque este cuerpo nos impide pero Dios es grande Dios es real Dios es verdadero entonces nos iremos mi hermano Él ya ha grificado su vida gloria a Dios ¿cuánto está contento? amén le damos gracias alábele mi hermano dele gloria dele la onda dele a usted la alabanza Él ya lo ha hecho mi hermano estamos aquí para glorificarte Señor amén estamos aquí para 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 morir esta carne y darte a ti toda la gloria y toda la honra estamos contentos Señor estamos maravillados de tus cosas que estás haciendo estamos sumamente contentos Señor ayúdanos Señor Jesús tu gracia sea bajando tu Espíritu Santo sea obrando que cada hermano cada hermana que esta noche han venido Señor seas tú aumentando la fe Señor sacándonos de esta muerte para que transformes tu vida y podamos ver que lo que Él llamó tú lo predestinaste Señor a lo que Él llamó Él los escogió a lo que Él predestinó estamos aquí Señor dándote la gracia dándote la gloria dándote la honra la alabanza gracias Señor Jesús quizás un día que estamos cansados agobiados pero tu gracia nos ayude amén estamos sumamente contentos porque vemos que Él es un Dios grande maravilloso aleluya alábele mi hermano alábele glorifique su santo nombre gracias 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 Señor Jesús te amamos te bendecimos amén amén gracias gracias Señor Jesús cada hermano cada hermana que también están a través del internet Señor seas tú bendiciéndole Señor seas tú guiándole guardándole si alguno estuera enfermo que pueda mirarte a ti el único sanador eres tú Señor por tu llaga fuiste sanado amén gracias gracias porque ya tú nos sanaste Señor te damos gracias por nuestra hermana Susana Padre que tú la has restaurado Padre y ya está en su casa Señor nuestro hermano Peralta Vicente su familia están contentos gozosos de saber que su nieta ha salido del hospital Señor y está haciendo las maravillas que solamente tú las sabes hacer te damos las gracias porque tú eres un Dios rico y grande misericordia te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor somos más que contentos más que gozosos de ver Señor que estos días atrás tú restauraste Señor y trajiste a tu reino ocho almas más Señor es la gracia tuya Señor es la misericordia tuya Señor no es nuestro mérito son tus méritos Padre sigue trabajando Padre en este lugar sigue llenándonos que aquí hermanos y hermanas sigue llenándonos con tu Espíritu Santo vida eterna trabajando Padre vida eterna trabajando nuestra vida agradecido te damos Señor te damos la honra te damos la gloria y ahora nos iremos contentos esta noche Padre de haberte servido un día más Señor de haberte agradecido un día más permítenos que el día de mañana Señor nos ayude a orar nos ayude Señor a leer tu palabra nos ayude Señor a perdonar Señor y saca toda cosa inmunda y prepáranos para el servicio de este domingo Señor que podamos ver prodigio y milagro Señor tu gracia sea bajando tu misericordia nos sea ayudándonos te lo encomiendo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a tu hermano y a tu hermana Amén y cantamos Amén Amén No te olvides Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Espíritu, tu sorpresa de la muerte, resplandece con la luz, con la luz de su palabra, que te da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado, no estés oprimido, por algo su hijo murió en la cruz. Ya no vengues desde mi misterio, te apuse más, profetiza su derrota, en tus manos está. Yo profetizo, he de vencer, he sido elegido, ya en mi lugar nadie no habrá de ocupar. Nadie tendrá mis pasos hasta llegar a la opción, ese muerto tan tornado, en mis manos está. Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Espíritu, hermano, que eres único del Rey, no permitas que ningún demonio te atorgué. Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la adopción En este vuelco transformado en mis manos está Aleluya, gloria de Dios Gracias Gracias Gracias